Corazón, Diario de un Niño, Parte 21 El primero de la clase Viernes 25 Garrone se atrae el cariño de todos y de Rossi la admiración. Ha obtenido el primer premio. Será también el número uno este año. Nadie puede competir con él. Todos reconocen su superioridad en todas las materias. Es el primero en aritmética, en gramática, en composición, en dibujo. Todo lo entiende al vuelo. Tiene una memoria prodigiosa. Todo lo aprende sin esfuerzo. Parece que el estudio es un juego para él. El maestro le dijo ayer, Has recibido grandes dones de Dios. No tienes que hacer más que no malgastarlos. Es también, por los demás, alto, guapo, tiene el cabello rubio y rizado. Tan ágil es que salta sobre un banco sin apoyar más que una mano y sabe ya esgrima. Tiene 12 años. Es hijo de un comerciante. Va siempre vestido de azul con botones dorados. Vivo, alegre, gracioso, ayuda a cuantos puede en el examen y nadie se atreve jamás a jugarle una mala pasada ni a dirigirle una palabra molesta. Solo Nobis y Franti lo miran de reojo. Y a Bottini le rebosa la envidia por los ojos, pero él ni siquiera parece notarlo. Todos le sonríen y le tocan la mano o en un brazo cuando pasa cerca de aquel modo tan gracioso y simpático al ir a recoger los deberes. Él regala periódicos, ilustrados, dibujos, todo lo que en su casa le regalan a él ha hecho para el calabrés un pequeño mapa de Calabria y todo lo da sin pretensiones a lo gran señor y sin demostrar predilección por ninguno en especial. Es imposible tenerle envidia, no sentirse inferior a él en todo. Ah, yo también, como Bettini, lo envidio y siento una amargura, una especie de despecho contra él alguna vez cuando me cuesta tanto hacer el trabajo en casa y pienso que a aquella hora ya lo tendrá el acabado muy bien y sin esfuerzo alguno. Pero después, cuando vuelvo a la escuela y lo encuentro tan bueno, sonriente y afable, cuando lo oigo responder con tanta seguridad a las preguntas del maestro y veo qué amable es y cuánto lo quieren todos, no tengo más remedio que arrojar mi corazón todo rencor, todo despecho y me avergüenzo de haber tenido tales sentimientos. Querría entonces estar siempre a su lado, querría poder seguir todos los estudios con él, su presencia, su voz me infunden valor, ganas de trabajar, alegría, placer. El maestro le ha dado a copiar el cuento mensual que leerá mañana, el pequeño vigía lombardo. Él lo copia esta mañana y estaba conmovido con aquel hecho heroico, se le veía encendido el rostro con los ojos húmedos y la boca temblorosa. Yo lo miraba pensando, qué hermoso está, con gusto le habría dicho en su cara francamente, Derosi, tú vales mucho más que yo, tú eres un hombre a mi lado, yo te respeto y te admiro. Te admiro.